¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Coméntanos, cuéntanos el reto Cancún Chichén, diles al auditorio de qué se trata. Bueno, el reto Cancún Chichén es un evento ciclista, es una ciclomarcha, consta de 212 kilómetros, el recorrido completo, tenemos dos recorridos, uno que es de 100 kilómetros. Contamos con el apoyo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Policía Federal de Caminos y un apoyo muy importante que son los que tienen la concesión de la autopista, que es Autopista del Mayab, Ica. Déjenme comentarles que es un evento, yo he participado en cuatro ocasiones y he quedado encantado. De verdad que recorrer 212 kilómetros en una autopista saliendo de Cancún para llegar a Chichen Itza, la verdad es un agasajo. Se los quiero recomendar mucho. ¿Verdad que puede participar cualquier persona, Luis? Puede participar cualquier persona mayor de edad. Tenemos 18 años, hasta 60, 70 años pueden participar en el evento. Así es, y con una bici de ruta nada más, es el único requisito que están pidiendo y pueden participar y pueden hacer 100 kilómetros. Si quieren hacer los 212, hacen los 212. Llegando allá se les da una comida buffet, hay un jersey padrísimo, conmemorativo, que se les entrega con su inscripción, además de un backpack Oakley. La verdad, está genial. Quiero que se los muestres, por favor. Este es el jersey, que vienen aquí todos nuestros patrocinadores, de este lado. Y que incluye dentro de la inscripción, ¿verdad? Que incluye dentro de la inscripción, una medalla conmemorativa, los 3 abastecimientos, 2 líquidos y uno sólido, una comida buffet llegando a Chichen Itza. El regreso, tanto de los ciclistas como de sus bicicletas, muy bien resguardadas, a Cancún. Perfecto, pues no lo piensen más, de verdad que yo los invito, de verdad es un evento que recomiendo al 100, de verdad. Coméntanos, ¿dónde nos podemos inscribir? Se pueden inscribir en, aquí en Cancún se pueden inscribir en la tienda de ciclismo Elite Cyclery, se pueden inscribir por medio de la página que es retocancun-medio-chichen.com, pagando por Paypal. Hay un depósito en cuenta bancaria, se pueden inscribir en protodec.com, que la mayoría de la gente se está inscribiendo por protodec.com, funciona muy bien. O directamente, hoy se pueden inscribir ya en la entrega de paquetes que es en la tienda de Oakley, en Plaza Cuculcán. Pues ya, ahí lo tienen, este próximo sábado, el reto Cancún-Chichén. Claro que www.enfoques.com va a estar cubriéndolo en vivo y en directo, vamos a pedalearnos, gracias por la invitación. Y pues, ahí nos vemos Luis. Víctor, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.